Policía Fiscal de Adonera realiza operativos para contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera. La Policía Fiscal de Adonera Polfa en el departamento de Arauca viene adelantando diferentes incautaciones de productos de contrabando en esta zona de frontera. 15 semovientes fueron incautados en los últimos días. Han sido unos excelentes balances. En el término de la Semana Santa se logró la pensión de 15 semovientes en la Lleve de Tolles, en el municipio de Tame. De igual forma también se logró una pensión de más de una tonelada de queso de procedencia extranjera y como 1.800 galones de hidrocarburos que también fueron prendidos por los mismos sectores. Los operativos se adelantan en conjunto con el Ejército y la Armada Nacional. Sí, se están haciendo unos operativos en mancomunado con lo que es Ejército Armada, el ICA, la DIAN, estamos haciendo operativos por todo el departamento. Inclusive también intensificamos aquí en el municipio para todo lo que es la orilla del dique y el sector de Pazocanoás. El contrabando se ha reducido en el sector del barrio Los Libertadores. Se ha reducido pero se siguen haciendo los controles. La última semana se logró la pensión de más de 5.000 unidades de medicamentos. La Policía Fiscalera estaba verificando el sector cuando estaba pasando por la canoa y se hizo la pensión de más de 5.000 unidades de medicamentos que fueron dejados a disposición de la DIAN. Los medicamentos que fueron incautados en el paso de la canoa pasaron a disposición de la DIAN. No, eso ya entra a fiscalización y eso automáticamente es a destrucción. El Grupo Especial Migratorio continuará con los operativos en esta zona de frontera. El Grupo Especial Migratorio, el Ejército, la Armada, la DIAN, estamos mancomunados y vamos a seguir con esos operativos fuertemente por ese sector. También se confirmó la llegada de varias unidades para reforzar los operativos de la Polfa. Sí, señores, aproximadamente ya entre unas 19 unidades ya dieron la orden y ya llegan para aquí, para el departamento. Los operativos continuarán en todo el departamento de Arauca con el fin de contrarrestar el contrabando de los productos lácteos, cárnicos y combustible.